Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido otro día más a mi canal. Bueno, os traigo un montón de novedades que me ha enviado en la casita de Coco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Vanessa, bienvenidos y bienvenidas. Os invito a que os quedéis, que os suscribáis a mi canal que está bajo el botoncito, la campanita, para que os avise cada vez que subo un vídeo. Y me ha ayudado un montón si me dais un like y sobre todo si me comentáis. Y si no os apetece ponerme nada larguito, me ponéis un corazoncito y sois superfeliz. Sígueme en Instagram que estoy mucho más activa también en TikTok y para todos y todas, besazos. Bueno, Jesús de la casita de Coco me ha enviado 15 novedades, 15 que creo que tiene más, pero me ha enviado 15. Y bueno, os voy a contar lo que me he enviado, claro. Tenéis los catálogos, tanto en mi grupo de difusión de WhatsApp, yo creo que hoy en día todo el mundo tenéis WhatsApp, lo tenéis en la cajita de información para entrar directamente. Si tenéis en Instagram, también tengo un canal de difusión en Instagram que también cuelgo los catálogos actualizados y así sabéis que es lo que ha entrado de la casita de Coco. Os lo pongo en fotitos, ¿vale? Que tienen todas estas referencias, que tienen ya un montón y van metiendo y van metiendo y la verdad que es una pasada. Y de hecho, pues a lo mejor le decimos, pues tienes que meter esta, la otra, la otra. Y bueno, a mí las que me he enviado me parecen increíbles. Primero de todo, se ha cambiado el código de descuento de la cajita de Coco, ahora es Vanessa10, súper fácil. Y bueno, pues es un código que os beneficiéis del 10%. El primer perfume que os enseño es el número 585, no voy a ir en orden, el primero que ha salido. Y este comparte notas con Barahonda. A mí me gusta muchísimo, tiene muchísimos formatos. De hecho, tienen el tamaño de 100 mililitros. Creo que cuesta, depende también si es exclusivo o no es exclusivo, ¿vale? Pero también tenéis la opción de recarga. Y la opción de recarga, en lo que son los perfumes como de diseñador, creo que se quedan con el descuento, no sé si unos 14 euros o valen 14 y luego el 10%, no lo sé. Más o menos los precios rondan por ahí 14, 15 euros, el tamaño más grande. Y lo bueno que tiene, ya os digo, que si tenéis botecitos para rellenar, tienen la opción de recarga. Pero a mí es que me encanta el formato de la cajita de Coco, porque es que este Pacayín me gusta muchísimo. Es estilo minimalista, es de los perfumes de Yomalón. Y siempre lo digo que a mí es de los que más curiosos me parecen, muy cómodos y alargaditos, tanto así como en tamaño grande, que también los tienen en tamaño grande. Y está muy chulo, la verdad, que el Pacayín que están poniendo ahora nuevo. Bueno, pues el 585 que comparte notas con Barahonda, es un perfume que yo había probado y está muy bien. Yo lo conocí por Miguel, que él estaba enamoradísimo, rastreador de perfumes. Y entonces me cogí como una muestra para probarlo y es un perfume que está muy bien. Es un perfume que es unisex y es un perfume que lleva las notas de whisky, notas amaderadas, almizcle, hambreta, rosa, ambrosan y almizcle. Pues un perfume alicorado, amaderado, se nota la nota de rosa, así, es bonito. A ver, no es para todos los olfatos, porque es un perfume que es más potentorro, pero es muy bonito. Si os gusta, no os voy a decir que es igual que Angel's Share, ¿vale? Que no es igual, pero es más o menos tirando esas líneas alicoradas, dulces, de ese tipo de perfumes, ¿vale? Si vais Narciso Forger, pues realmente os va a costar este aroma, por muy bien que huela. Y este, pues unisex totalmente y la verdad que es un perfume muy rico. Este no es novedad, novedad para los locos perfumísticos, pero sí para la casita de coco y está muy bien que lo hayan traído. Es el número 544 y comparte notas con Intense Café de Montal. Lo llevé el otro día y es, bueno, dura bastante. A mí la verdad que me gustan mucho los de la casita de coco, me encantan. De verdad, me gustan muchísimo. Y este es un perfume pues con rosa, con café, con vainilla, almizclado. Se le parece mucho pues a su hermano Rosas Vanille, de ese estilo, con el toquecito de café. Pero en este caso el Intense Café no se nota tanto la nota de café como por ejemplo el Ristretto Intense Café. Todo eso se le nota un poquito más pues esa nota de, me voy a decir de cacao. Bueno, entre cacao y café, vale, esa nota que para mí a veces se asemeja, ¿no? Y está riquísimo. La verdad que es uno de los aromas que a mí no me puede faltar. Me encanta este tipo de perfumes porque además es que quedas muy bien. Este a lo mejor lo ponen unisex, pero para mí es más pues unisex, más tirándolo femenino. Este es el 582, así parece que todos son el mismo, ¿no? No sacaría ninguno y diría, este es el 582, pero bueno, aquí tengo mis etiquetas que me las he puesto. Y este comparte notas con Galloway de Parfum de Marley. Este perfume es más suavín. ¡Ay, qué rico! Me sale súper cítrico, aromático. Esto lleva de notas de salida cítricos, pero cítricos como de caramelo, de limón y de naranja. Lleva la nota de pimienta, sí que se nota así, pues como esas infusiones incluso de jengibre que te descongestiona la nariz, ¿no? Corazón lleva flor de azar de naranjo e iris y seca al mezclado y con ámbar. Y es también para hombres y mujeres. Este perfume a los hombres le puede quedar súper bien porque lo veo así de ese estilo olores al limpio, recién afeitados. Rico, rico. Rico, este está para la primavera del verano, fenomenal. 574 y este comparte notas con Absolute Aventus de Cris. Este me gustó muchísimo, aunque pone que es para hombres, pero bueno, a mí me gusta igual. Es que a mí no me parece que sea también para hombres porque es muy del estilo al otro y esto también es para chicas. Me parece súper unisex porque también es un cítrico como aromático. Lleva de salida pomelo, bergamota, grosellas negras. Se nota muchísimo de corazón la nota de jengibre. Lleva canela, lleva cidra, lleva cardamomo. Y seca con pimienta, rosa, pachulí y vetiver. A mí me parece súper unisex. Te pone a ver el primer parecido, pues se parece a su hermano mayor. Pero así a lo mejor un poquito con más la nota de jengibre. Como más refrescante. Lo noto yo como más refrescante aún, si cabe, que su hermano Cris Aventus. ¡Ay, qué rico! Es buenísimo y yo no lo veo tan masculino. Lo veo muy unisex también. Este es el número 578 y este me encantó. Este lo he llevado. Me ha encantado, me ha encantado. Comarte notas con Stellar Times de Louis Vuitton. Y me chifló. Me gustó muchísimo. ¡Ay, qué rico es! Es un floral blanco, que es que se notan esos florales tipo dulces, riquísimos. Lleva flor de azar de naranjo, ambas y notas amaderadas solamente, de clara de notas. Pero es un floral tan llevadero, tan elegante, tan limpio. Mirad que a mí, por ejemplo, los perfumes así como de Louis Vuitton, hay algunos que digo, es que me parecen tan simples. Pues esto en la sencillez está la preciosidad de este perfume. Es que se nota esa flor de azar de naranjo bien limpita, dulce ambarado y amaderado, claro. ¿Cómo os diría? Le cambia, por ejemplo, a este perfume que tengo yo de Zara, que es el White Flower Pussy, que sabéis que me encanta. Que es un jazmín que digo, que es un jazmín endulzado con el ámbar y unos toques así como amaderados. Bueno, pues este cambiándole a la flor de azar de naranjo. Pues de ese estilo elegante no es igual, no es igual. Ojalá también algún día encontrará un perfume que se pareciera a White Flower Pussy de Zara, ¿no? Pero este es muy elegante, ¿verdad? Este es para el día a día, para todas las ocasiones. Este es muy bonito. Y este pone que es para hombres y mujeres, aunque yo lo veo más. La verdad, este os diría yo que lo veo más tirando al lado femenino, ¿no? Para, en mi percepción, lo veo más, pues un floral blanco limpio, más tirado al lado femenino. Pero bueno, que ya sabemos que nos podemos echar. Ya habéis visto que el que estaba catalogado de hombre, que era el de Absolute de Gris, pues ese a mí me, yo me lo echaré igualmente. Este, vamos, este me ha encantado. Lo llevé y me pareció preciosísimo. Este es el número 579 y se ha convertido en uno de mis aromas favoritísimos. Os grabé incluso un reel de lo mucho que me encanta este perfume. Tiene notas similares a Fleminin Pluriel de Francis Cudillán. Y esto es obsesión en estado puro. Lo he llevado muchísimo. Tengo también otra casa de equivalencias y huelen igual. Huelen exactamente igual. Es que a veces me preguntáis, ¿y cuál es mejor? Es que yo ahí ya, es como que, que no sé. Yo, ya sabéis que me gusta mucho investigar y saber de dónde vienen los laboratorios. Y al final hay, ¿cuántos laboratorios puede haber por España? X y esos X es como que vienen del mismo lado. Jugarán un poco con las concentraciones. Y que hay veces que dices, este me huele un poco más diferente. Realmente, realmente no sé, no sé, el misterio, ¿no? Y este puedo decir que me huele muy parecido a otro que también tengo de otra casa de equivalencias. Y está fenomenal. Y bueno, se ha convertido en un aroma de mis favoritos. Ahora que me voy a ir de viaje, si me estás viendo, yo seguramente estaré en Praga. Yo seguramente voy a estar en Praga ya, ¿eh? Y este perfume lleva la nota de iris. Lleva la nota de rosa, violeta, lirio de los valles, vetiver, hojas de patchouli de Indonesia, flor de azar del naranjo y jazmín. A mí me recuerda como un pequeño toque, sin ser igual, cuando lo olí. Como un Gucci Rush, pero súper fino. Porque Gucci Rush es un perfumazo alucinante, ¿no? Yo no sé cuál es el primer parecido de este perfume. No te pone nada de guchirra, sin nada. Pero no sé, a mí me dio así como la memoria olfativa y así. Pero es que esto es, vamos, no es un olor raruno ni nada. No es un olor que esto te huele a la cabeza con este perfume. Me encanta. De hecho, es que hay muchos de estos perfumes que ha sacado la casita de Coco como novedades que me encantan. Porque a veces se sacan novedades, novedades, novedades. Y os enseño muchos perfumes que sacan de novedades. Que digo, ojo, es que son olores a lo mejor que... Que a lo mejor lo pueden vender a una pequeña parte de personas, ¿no? Porque al final son olores como muy complicados y... No, esto no. Esto es una obra de arte y no me quería imaginar el de Francis Curdillán como será. Vamos, yo con estos aromas me voy aumentando mi Weasley's de perfumazos caritos que me tengo que comprar, ¿eh? Y gracias a esto, pues, una manera muy buena de acercarte a ese olor ron que, oye, te cuesta tus tineritos. Este es la rosa más bonita y de las más bonitas que yo he leído en mi vida. Es el número 576 y comparte notas con Rose of No Man's Land de Bairedo. Que yo lo gasté de otra casa de equivalencias que también estaba flipante. Tengo el Monday de Zara, que creo que a lo mejor no lo venden y también le asemeja, aunque es un poco suave. Ayer me lo eché para dormir. Me hice un layering con este. Y esto es, para mí, de las rosas más bonitas que existen en la vida. Esto es elegancia, esto te van a oler... Bueno, de hecho me lo puse y es que, vamos... Es que son piropos, es un piropo asegurado. Esto arrasa, arrasa. De hecho, lo estaba hablando con Silvia y es uno de los aromas que también está en nuestra Weasley's de perfumes originales que nos vamos a comprar gracias a haber olido una equivalencia. Y si queréis saber cómo huele ese perfume, esto es una maravilla. Este perfume es también un unisex, porque al final todas las líneas estas exclusivas las hacen más al unisex, ¿no? Es una nueva revolución, ¿no? De los perfumes que los podamos usar, porque muchas veces... Pues, ¿cuál llevas? Pues yo llevo este que es de hombre. Bueno, es que no, es que no es ni de hombre ni de mujer, es que a mí me gusta llevar esos aromas, pues vamos a llamarlos unisex. Y si a ti te gusta ese tipo de aromas, pues te lo echas y ya está. Ya parece que lo disimulas un poco más, que aquí parece que... parece mal decir según qué cosas. No, pues aquí es como si me dices, no es que el tomate solamente lo pueden comer las mujeres y el pepino solamente lo pueden comer los hombres. No, aquí podemos echarnos, esto por lo mismo, esto es un sentido. Y yo me puedo echar vetiver, por ejemplo, que es una nota más masculina. Y un señor se puede echar la rosa, que se supone que es más femenina, ¿no? Pues así a mí me encanta esta revolución perfumística de los unisex. Bueno, pues este perfume que me enrollo lleva rosa turca y pimienta rosa de salida, decoración rosa turca roja y flor del frambueso, y seca con papiro de egipto y ámbar. Y ese es el perfume con el que dormía anoche. Me he levantado oliendo este perfume, es que es un... es que ya os... ¿Qué os voy a decir? Es que es maravilloso. Es de mis rosas favoritas. Esto es igual que tengo de la caseta de coco, que este ya lo tenía desde antes del verano. Y cuando fui a la tienda física que está en Granada, yo le cogí una recarga, que os digo que están las recargas, y es otra rosa maravillosa que lo tiene. Os voy a decir el número. Os enseño para que lo veáis. De estos ceñados, que este es el segundo bote que gasto porque me llegó en un pedido que me llegó roto. Entonces ese estaba bien, lo gasté. No sabía cuál era porque se habían borrado los numeritos y Jesús me mandó otro. Y bueno, pues ya gasté este, este lo tengo así, y es el 551, que comparte notas con Le Homme à la Rose de Francis Curdillán, por supuesto. Va a ser ya de mis favoritos. Y entonces yo cuando fui a la tienda de Granada, pues cogí esta recarga, que es más baratita, un euro o dos euros más baratito. Y así pues lo he hecho, y yo creo que también va a ser uno de mis perfumes que yo me voy a llevar a Praga, porque es que me da mucha alegría, me da mucho subidón, es que es una rosa tan preciosa este, que es Le Homme à la Rose, y os lo recomiendo, vamos. Y lo bueno que tiene, que como tenemos tamaños de 30 mililitros, pues podemos probar muchísimas cosas, y si nos gusta, pues nos cogemos la recarga. Bueno, aquí unos nardos preciosísimos, este es el 583, y comparte notas con Herles Helen de Penhaligos. A ver si lo puedo editar y poner estas fotitos aquí preciosas, ¿no? Y este es un floral blanco que sabe con mandarina, lleva de corazón nardos y seca con notas amaderadas. Y esto es... Esos nardos preciosos. Buah, es que es muy bonito, es que esto es elegancia. Es que es un nardo cítrico. Así de primera, es como un nardo con notas cítricas. Claro, por la mandarina, ¿no? Y luego ya, pues se ha secado amaderadito. Y esto, vamos, para la primavera también. Maravilloso. Es muy elegante, no son nada punzantes, ni que digas, uff, es que me he echado para atrás esta nota de nardos. No, no, no. Es muy fino este perfume. El 175, y estoy compartiendo notas con Sandacet de Bairedo. Sandacet, Sundacet, no sé cómo se pronuncia. Y este, pues también, es un perfume que es de la familia olfativa cítrica. Es más suavín. Sale con mandarina y limón. De corazón y banero, lijas, mi samba. Y seca con algodón de azúcar y almizcle. Este también os lo enseñé en el directo. Es que es de los que, ¿sabéis que me ha gustado mucho para el primavera y el verano este tipo de aromas? Y esto es maravilloso para cuando se acerque el calor. Es muy bonito. Muy bonito. Es un caramelito de limón con flores blancas. Y luego dulce, que se acaba con algodón de azúcar, ¿eh? Es demasiado rico esto, ¿eh? Es muy bonito. Bueno, este que es el 573, este es lo catalogan de hombre. Comparte notas con penjaligons de Blasin Mr. Sam. Y bueno, os digo, las notas lleva de salida cardamomo y canela. De corazón lleva pimienta negra, zafrán y comino. Y seca con tabaco, vainilla, cedro y pachulí. Yo por las notas te diría, pues va a ser unisex. Y puto. Esto me lo he hecho yo. Esto es maravilloso. Es que se nota esa nota de cardamomo especiado. Es que no se siente nada así como oscuro, oscuro, oscuro de la zafrán. No le noto ni cuero, no, no, no. El pachulí, esto es maravilloso. Esto para nada es para hombres. Es para hombres y para mujeres. Todo aquí es para hombres y para mujeres. Entonces, a mí esto me gusta mucho, ¿eh? Este perfume, este aroma, me encanta. Ya sabéis que yo de Penjaligons tengo el corte inglés. Que lo podéis oler en el corte inglés. Y yo a veces pues me lo pruebo. Chufletazos. Y ya siempre os he dicho que para mí Penjaligons vale demasiado para el rendimiento que me ofrece, ¿no? Porque yo tengo dos Penjaligons. Creo que son dos los que tengo. Que de hecho aquí ha traído ya una de las novedades. Y es el perfume que llevo hoy. Ahora os lo enseño. Y ese perfume, siempre os lo he dicho, que para mí no merece el... Huele muy bien, todo lo que quieras. Pero le bajaría 100 euros el precio. Y aún así saldría por 150 euros. Bueno, pues este perfumazo que comparten otras con The Blastin Mr. Sam. Que se supone que es de hombres. Para mí es súper unisex. Y huele de... Vamos, si os gustan los especiados, de maravilla. Jesús, se le gusta mucho Bairedo, ¿eh? Que nos ha traído muchas novedades de Bairedo con otras similares que te lo pueden confundir. Este es el 577 y te lo van a confundir con Mixed Emotion de Bairedo. Y este es más frutadillo, creo. Mmm, qué ricura. Este sale con grosellas negras, hierba mate. De corazón lleva té y hojas de violeta. Y seca con abedul y papiro de Egipto. Es muy aromático. Este perfume es amaderado aromático. Buah, es verde fresco. Muy... Te traslada. Te traslada a un... A un paseo por el monte cuando ha llovido. Con las hojas de hierbabuena. Bah, maravilloso. No es que huela a menta, ¿no? Pero esa nota de té, esas notas aromáticas de los árboles mojados, pues huele muy bien. La verdad que sí que es verdad que el nombre Mixed Emotion, porque te traslada a unas emociones bastante... No sé. Pues si has ido a andar por una montaña, con muchos árboles, con un bosque y ha llovido, pues más o menos vas a saber cómo huele este perfume. Este es el que llevo hoy, que es el 584. Me voy a volver a echar, me encanta. Es también un especiado, dulce, precioso. Este comparto de atrás con Penharigons Changin Constance, que os lo he dicho muchas veces, a mí me encanta. Y es que, de verdad, que huele igual. Huele igual. Yo tengo el original y es maravilloso. Como a ese perfume le faltan como seis horas de duración, pues yo con esto me hago, vamos, me hago el apaño. Os voy a decir ahora las notas que tiene. Os he hablado muchísimo de este perfume, porque me gusta mucho. Pero bueno, ahora os cuento las notitas que tiene. Este perfume que sale con cardamomo y pimiento morrón. Este, por ejemplo, lo ponen de mujeres y realmente por las notas es que también es súper unisex. De corazón lleva caramelo y la nota de sal, que le hace un dulce salado precioso. Y se da con vainilla, tabaco y cachemira. Es que es muy bonito, de verdad. Es un cardamomo dulce. Muy bonito. Es que es precioso. Ya os digo que merece mucho la pena comprarse estos. Porque es que valen 250 euros los otros. No sé si llegan a tener 100 mililitros. Yo creo, no sé si tienen 100 mililitros. 75 no lo sé. Pero os digo que huele exactamente igual. Bueno, este no sé si lo llego a probar. Este es el 561 y comparte notas con Fantomas de Nasomato. Es que este me llegó ayer y este sí que no me ha dado tiempo ni a olerlo. Pero es que no sé si lo he olido de otra casa, alguna otra casa de equivalencias. Pero me da realmente bastante miedo. Porque sale con melón. Lleva goma de neumático, plástico. Notas dulces, humo, pólvora, caramelo, notas de rosas, fruta tropical, cachemira y patchouli. Y esto se merece que lo echen un papel y no por aquí. Y olerlo bien. Vamos a ver mi cara, ¿eh? A ver cómo me huele este. Este me da un miedo. A ver, es un olor raro, uno de narices. Es un olor raro, uno de narices. Ay, venga, me lo echo en la piel, a ver. Es que me da un mogollón de miedo este, ¿eh? Y luego serán de estos. Es que si no te gustan, te duelen todo el día. Es que es un olor raro, ¿eh? Es que es verdad que huele como... Como deciros, como si cuando pasáis... Que yo cuando paso y me huele así como a pintura, me gusta. Yo soy de las que me gusta el olor a la pintura. O al olor, por ejemplo, cuando hueles a la gasolina o cosas así. Pero no me lo echaría en la piel. Es un olor muy raro este. Yo esto, no sé. Yo no me lo veo para mí. Sí que es verdad que se nota luego como... Yo qué sé, como... Las notas estas de la goma del neumático. Con las notas del caramelo. Y dices, es que es raro de narices. O sea, es que lleva también melón. Sí que no noto también la nota del melón. El melón plasticoso. No, para mí no es. Esto para mí no es. Lo siento. No digo ni que sea malo ni nada. Que si ha llegado aquí es porque la gente lo pide. Y oye, pues igual que... Cada uno tenemos los mismos gustos. Desde luego yo con esto no me sentiría muy cómoda. Este a mí, bueno. Este sí que me va a gustar. Lo ha traído. Es el W163. Que ya está es la... Ya no es de los exclusivos. Es de diseñador. Este comparte notas con Ángel Elixir. Este es un perfume que sí. Que nos va a gustar a casi todo el mundo. De estos que tienen unas notas muy facilitas. Este es para mujeres. Un floral frutal gourmand. Que sale con pimienta rosa. Lleva jazmín y lanilán. Sandalos flor de azar de naranjo. Y seca con vainilla bourbon y amber extreme. Y este también. Ayer lo li. Y es un perfume pues muy bonito. Es un perfume que... Que va... Que gusta. Que gusta. Es un dulce. Es un floral. Se trata mucho el sandal. La flor de azar de naranjo. El jazmín. Muy dulce. Es muy bonito. Este perfume... Lo tengo también de alguna otra casa. Y la verdad que está muy bien hecho. Está... Vamos. Preciosísimo. Y... Y ya os digo que es un perfume muy fácil. Y... Y este le va a gustar mucho pues... Sobre todo pues a la gente muy jovencita. Que le gustan más los dulzones. Y a las jovencitas como yo también. Pero sobre todo a esas jovencitas. Que no toleran lo floral. Tanto lo floral. Pues esto es maravilloso para ellas. Y este también lo he probado esta mañana. Es el 580. Y comparte notas con Ode Satin Mood. De Francisco Dijan. Y es muy bonito. Es un perfume que lleva Ode. Lleva rosa. Voy a decir las notas a las que lleva. Es que es... Lleva rosa de Bulgaria. Lleva rosa turca. Lleva vainilla. Madera de Ode. Violeta. Y Ben Yui. Y es un Ode con rosa dulce. Atalcadito. Con la nota de violeta. Se le nota más atalcadito. Y es chulo chulo eh. Yo este no sé si lo había olido. Lo había probado de algún otro lado. Por si yo no sé lo que tengo por ahí. Pero me ha gustado muchísimo. Es una rosa. Pues con esa nota de Ode más oscurita. ¿No? Pero es un... A la vez al llevar la rosa. Al ser dulce. Es un Ode muy llevadero. Que si quieres introducerte con el Ode. Pues también es un perfume. Para poder introducirte con esa nota. Porque el Ode pues según con que lo mezcles. Pues te puede gustar más o menos. Y bueno que hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis. Tamaños de 30 mililitros. Mi consejo. Que os gusta. Probáis ahí. Pedís un montón para probar. Que os gusta. Pues si yo te he pedido. Pedís recargas. Como hago yo. Es que esto no me puede faltar. Este es el 551. Que yo ya me he fundido. Dos botes de 30 mililitros. Que comparte notas con Lejón a la Rose. De Francis Curdillán. Y que bueno. Que si solamente usara tres perfumes. Pues así lo haría yo. Mi botecito. Y mi recargas. Que a mí eso me parece ideal. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Muchos besazos. Muchos besazos.